bueno chicos en este vídeo vamos a darle seguimiento al tip de illustrator y esta es la segunda parte si no han visto la primera chicos los invito a que lo vayan a ver y pueden volver a ver este porque ahí también explicó unos tips muy interesantes que tal vez le encantaría saberlo antes de ver este vídeo sin mucho más que decir vamos a empezar a ver nuestro diseño anterior bueno en este vídeo vamos a terminar haciendo este engranaje pero lo que hace especial este engranaje este no es un engranaje común chicos este es un engranaje perfecto y para ello le voy a mostrar por qué voy a activar las líneas guías si se fijan el círculo que viene de los dos dientes está perfectamente alineada de los cuatro lados si se fijan acá también tenemos lo mismo acá también y aquí también ok a lo que voy chicos es que para lograr este nosotros vamos a trabajar con tips y también lo voy a llevar con pasitos fácil para que usted pueda entender de qué manera se hace un engranaje perfecto en illustrator así que vamos a ello bueno chicos primero vamos a identificarnos con nuestro documento anterior lo vamos a abrir y lo vamos a tener ya listo a mano para iniciar haciéndolo en el vídeo anterior nosotros hicimos todo esto vamos a iniciar ya con el engranaje esta vez vamos a venir en este herramienta de rectángulo le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar el epstool en este caso el círculo y con mi línea de guía yo lo que voy a hacer fácilmente seleccionar el centro voy a presionar alt y empiezo a arrastrar ahora lo acompaño swift para lograr 500 puntos chicos no logro suelto el mouse y no hay problema vengo en transform y aquí lo que hago es seleccionar todo le pongo los 500 y también del otro lado le doy los 500 puntos ya tengo los dos que ya teniendo los 500 puntos de los dos lados chicos vengo aquí a ponerle un relleno en negro le doy clic en el relleno y también vengo en el engranaje y lo voy a poner en blanco para que se pueda ver de que ya tiene la forma de engranaje ahora lo que voy es aquí donde dice stroke voy a subirle incrementar le tengo swift presionado y con la flecha de arriba le doy clic y voy subiendo y hasta lograr a 50 me parece bien y voy aquí en strokes y lo abro en el panel y me fijo donde dice gap en ese stroke le voy también con swift para incrementarle para darle forma al engranaje si se fijan con 70 está bastante bien pero veo que está alineado de una manera no uniforme así que por defecto el instructor te selecciona esta parte de la alineación pero yo le voy a alineación uniforme y ahora podemos ya ver el efecto del engranaje pero si se fijan el engranaje no está perfecto porque todavía tenemos de los del lado de arriba y también el lado de abajo no está completando con lo que nosotros queremos en este caso en el engranaje anterior que tenemos así que vamos a ir directo ya empezar pero para ello nosotros vamos a necesitar un poquito de matemática porque en este engranaje si se fijan son 20 dientes que están ahí y en el nuestro también lo tenemos que tener los 20 dientes pero lo que voy a hacerles la invitación es empezar a jugar con un poquito de matemática un poquito complicado también al mismo tiempo y eso se logra con este que se llama pi y la fórmula para lograr eso es esto chicos me imagino que ya habrán parado el vídeo porque ya se trata de matemática y todo eso pero no os preocupéis yo se los voy a llevar con de manera bastante fácil y sencillo bueno la fórmula es circunferencia igual a 2 pi y este r es radio así que la circunferencia que nosotros tenemos es de 500 y en este caso el radio sería 250 o sea la mitad de la circunferencia y esto es un poquito de matemática geométrica chicos un poquito complejito por allí pero no hay problema hay herramientas exactamente para resolver esto y se llama el internet vamos directamente ya a nuestro navegador chicos y en este navegador vamos a ver de que aquí tengo el enlace de matgoodies.com ahí lo pueden buscar ahí está el enlace todo arriba lo pueden fijarse y aquí donde dice calcular aquí es donde pongo es el radio el radio de la circunferencia en este caso la mitad 250 y empiezo a presionar calcular y si se fijan empiezo a tener estos números pero lo que voy a hacer es copiarme del 796 después del punto y lo copio y vengo directamente a mi documento lo voy a abrir el panel de stroke y aquí donde dice gap chicos les quiero llevarle aventurar un poquito con esto del gap no sé si se han fijado si han trabajado con illustrator el gap no soporta más de mil y así que tenganlo muy en cuenta porque lo que voy a hacer ahorita es mostrarle de que voy a apuntar 1025 como ejemplo le doy tab y si se fijan chicos él me regresa a mil eso significa que si el puntaje que tenemos o mejor dicho la medida que le estamos pasando a gap es más de mil no va a soportar como el nuestro es más de mil lo que vamos a hacer es dividirlo entre 20 porque 20 los 20 son los dientes que necesitamos en los cuatro lados y 20 es divisible por cuatro así que yo he elegido el número 20 por ser divisible por por cuatro así que ustedes tendrán otro número que sea divisible no hay problema y yo lo que hago es presionar tab para que me dé esta herramienta es súper útil chicos si vieron ya he calculado y ahora lo que les quiero mostrar es que aunque yo venga a cambiar aquí de alineación no hay ninguna diferencia porque está súper calculado en el gap y me está dando el efecto que yo necesito tenganlo muy en cuenta eso esos son los tips que he querido enseñárselos a ustedes que aplicando un poquito de matemática e illustrator pueden hacer mucho y maravillas cosas así que vamos seguimos con esta herramienta ahora lo que queremos es empezar a cortarlos este engranaje y empezar a separarlo para ello vamos donde dice en object y buscamos pad y lo que hago es online stroke y ahora empezamos a ver los circulitos y vengo aquí donde dice pad finder chicos si no tienen este panel pueden ir en windows y buscar pad finder entonces en este pad finder chicos es una herramienta maravillosa un capítulo completo debería de ser este de pad finder porque es bastante bueno por ahora lo que necesito es que le dan minus font y le dan clic allí y ya tenemos nuestro engranaje y ya tenemos cortado ahora lo que necesitamos es hacer el hueco en medio yo lo que voy a hacer es iniciar seleccionando la herramienta de círculo aquí y voy a empezar a hacer más o menos ya el huequito por acá y estoy buscando el centro ya lo tengo voy a empezar a presionar al y empiezo a dibujar y lo que necesito estoy acompañándole presionando con swift buscando 300 puntos ahí lo tenía pero me ha pasado levanto el mouse voy en transform y lo que hago es completar los 300 puntos de lo que yo necesito tenganlo muy en cuenta de que son 300 puntos lo que yo le estoy dando ahora chicos lo que hago es seleccionar el selección de grupos y selecciono los dos al mismo tiempo el engranaje y el círculo de medio porque lo que voy a hacer es venirme a object y donde dice compound pad y es lo que va a hacer es cortarme el huequito que está acá o el círculo de medio y me lo deja vacío ese es otro tip guárdenlo en su librería de biblioteca para utilizarlo cuando ustedes quieran hacer esos tipos de trucos vamos ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar enfrente y pareciera que nada ha pasado pero si tengo una copia chicos ahora voy a dar control z para que puedan apreciar no confundan el control c y control v son dos cosas muy diferentes control c y control f en este caso es copy paste in front el otro es copy paste no confundanlo muy en cuenta porque estamos hablando de tips así que vamos a ponerle ya su colorcito en este engranaje le vamos a poner un poquito de ese color que queda bastante bien y lo que voy a hacer es ponerle un stroke de 4 y le voy a poner un color negro ya tenemos y lo que voy a hacer es presionar swift y flecha para arriba uno dos y flecha para derecha uno dos y lo que hago es selecciono los dos al mismo tiempo y flecha izquierda uno dos flecha para abajo uno dos para dejarlo en medio como estaba y bueno chicos vamos a ver a ver cómo nos ha quedado los dos así hay diferencia bueno pueden apreciar de que no hay ninguna diferencia chicos si vieron con tips muy interesantes entonces nosotros hemos formulado esto bueno si has acompañado hasta aquí dejen sus manitos y suscríbanse al canal chicos porque vienen más cositas tips y cosas de código también que tal vez les va a llevar a un nivel muy diferente de programación y también de diseño gráfico los quiero invitar en la tercera parte de este diseño a este vamos a intentar lograr chicos hacer este diseño pero como ya tenemos nuestro diseño ya casi 80% este sería como el 20% el bono está ahí y como saben que siempre os le mando saludo a todos los que han visto el video y que tengan un lindo día y nos vemos